Si vale lo que sale no es caro, te traje un estilo, parece importado Si vale lo que sale no es caro, si no tiene precio no intentes comprarlo Si vale lo que sale no es caro, te traje un estilo, parece importado Si vale lo que sale no es caro, si no tiene precio no intentes comprarlo Dice que le gusta mi carisma, hoy sale con las pibas, yo llevo a mi clica Traigo los sedantes, tomamos en la calle, prendemos un viaje, saltamos las clases Encuentros espontáneos, a ver si se nota, no te bajo la luna si no la vas a cuidar Cuando bajo las persianas es cuando más brillas, atientas en el cuarto me intentas tentar Tenemos algo pendiente y me siento con suerte, nunca te pido que te quedes cuando sea necesario Te juro que yo cambio, 3, 6, 5 en el calendario, el mundo es nuestro, cambié mi narrativa Soy un héroe con mal timing, te invito a una fría No quiero que seas lo que quiero que seas, solo abrime la puerta y te regalo una letra No quiero que seas lo que quiero que seas, solo abrime la puerta y te regalo una letra Si vale lo que sale no es caro, te traje un estilo, parece importado Si vale lo que sale no es caro, si no tiene precio no intentes comprarlo Ya no te conformes con lo que no es pa' vos, no está para los tibios, ayuno de emoción Aunque vengan de a 8, yo otro de corcho, los rotos del fondo, somos locos los propios Vitrina vacía, busca validación, yo quiero a la piba que se ríe del campeón Contando chistes, me escribes de boliche al chicken, chicken que está para la fiche Fuegos artificiales sin artificio, yo con mi cabeza y con sus vicios Tus caprichos son mi nicho, tu dicha en mi lecho, achiquemos la brecha, tu cabeza en mi pecho La copa como cúpula todos los días, no es que baile sola, quien no quiere compañía Me dijo que si, diminutivo de siempre, le dije que no como excusa de que vuelve Quien no quiere que lo quieran, como ya quisiera, deja la puerta abierta, espérame despierta Quien no quiere que lo quieran, como ya quisiera, deja la puerta abierta, espérame despierta Si vale lo que sale no es caro, te traje un estilo, parece importado, ey Si vale lo que sale no es caro, si no tienes precio no intentes comprarlo, ey No es que baile sola, quien no quiere compañía Soy un héroe con mal timing, te invito a una fría Quien más quiere encender su despegue, te traje un estilo, solo pa' que pruebes ¿Quién más quiere encender su despegue? Te traje ese fuego normal que la cuelgue ¿Quién más quiere encender su despegue? Te traje un estilo solo pa' que pruebes ¿Quién más quiere encender su despegue? Te traje ese fuego normal que la cuelgue ¿Quién más quiere encender su despegue? ¿Quién más quiere encender su despegue?